¿Cómo está, congresista Geri? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Disculpe la ignorancia, ¿ustedes se reunieron ayer, entiendo, ya con el presidente del Consejo de Ministros? Solicitamos, y habíamos anunciado el día anterior incluso, un pedido de reprogramación porque teníamos una agenda parlamentaria que nos habían convocado el mismo día para ayer. Entonces, ello impedía que toda la bancada en pleno pudiera estar presente. Y queda pendiente coordinar la fecha para esa reunión. Lo que no significa que ustedes estén considerando no asistir. No, no tiene nada que ver. Es distinto, ¿no? Es distinto. Nosotros hemos sido bien claros desde el inicio, ¿no? Nos ha generado sensaciones encontradas, sentimientos encontrados, este gabinete. Esperemos que el presidente reflexione sobre el particular. Pero el espíritu democrático está ahí presente. Escuchar esos planteamientos que eventualmente van a ser expuestos en el Congreso de la República en el debido momento. Es un gesto democrático asistir a una invitación. Muy bien. Ustedes son nueve parlamentarios. ¿Los nueve van a asistir? Como bancada. Claro, como bancada. Perfecto. Y hablando de la bancada, a ustedes les correspondería presidir dos comisiones. Y entiendo que están en plenas negociaciones las distintas bancadas. ¿Cuáles son las bancadas de predilección de Somos Perú? Las comisiones que pretendemos adquirar y hemos sido bastante claros siempre. En este caso, la comisión de descentralización, que recoge el espíritu municipalista de Somos Perú de 26 años. Y bueno, del lado de los congresistas del Partido Morado, que están en la bancada, tienen la pretensión de presidir o de participar en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Esas dos serían nuestras apuestas como bancada. Claro, porque ustedes son una bancada, digamos, que suman a Somos Perú con el Partido Morado, ¿verdad? En efecto. Somos nueve parlamentarios y la reciente incorporación del congresista no agrupado, Héctor Valer. Claro. Eso suma nueve. Así es. Eso suma nueve con Héctor Valer. Así es. Muy bien. Hablemos un poquito del tema ya del gobierno. Hay quienes sostienen... Hay dos versiones. Una, que el presidente Castillo lamentablemente está siendo rebasado por la imposición de Serrón. Y otros que dicen, no, en realidad están jugando en pared, están juntos al final, ¿no? Ese es un solo proyecto. ¿Cuál es su impresión? Mire, al margen de contribuir a más especulaciones, lo cierto es que el gabinete y las designaciones de algunos funcionarios han dejado mucho que desear. Debería haber sido un gabinete mucho más amplio, más convocante, más abierto. Y a la hora vemos designaciones y también contradesignaciones. Entonces, no hay un norte claro, no hay una seguridad. Y ello, evidentemente, genera esta situación y diferentes posiciones en el Congreso, en la ciudadanía y también en temas económicos, ¿no? En los agentes económicos. Es un desorden lo que estamos viendo. Nosotros esperamos que haya una reflexión de parte del gobierno sobre estas designaciones para poder tener la tranquilidad que es lo que el país está buscando. Mientras estamos en idas y venidas, sigue habiendo todavía problemas en los procesos de vacunación. Sigue habiendo personas que ven difícilmente poder completar para su canasta básica. Entonces, debemos ponernos en orden. Y es responsabilidad, en primera instancia, que el gobierno muestre esas señales o las cosas más claras. Y de nuestro lado, como Congreso, estar atentos, protestar cuando tengamos que protestar y también decir las cosas claras cuando sea el momento. Pero en el ánimo de que las cosas mejoren. No en el ánimo de obstruir ni nada por el estilo, sino que las cosas cojan cuerpo como tiene que ser. Muy bien. A propósito de ese tema del alza de los precios que usted ha mencionado, de algún modo, ¿tiene la impresión, como dicen algunos, que de repente el alza de precios y el alza del dólar no solamente es responsabilidad del gobierno, sino que además hay interesados en que eso ocurra? Bueno, es que finalmente estamos contribuyendo en mayor o menor medida a que esto suceda. Yo no soy economista, yo soy abogado de profesión, pero mi opinión sobre la base de lo que yo puedo ver es ello. Creo que cada uno tiene su responsabilidad acá y todo este ambiente en general de incertidumbre genera pues que algunos podrían especular sobre algunas cosas y finalmente los que pagan las consecuencias son nuestros electores, son los ciudadanos. Por estas incongruencias de un lado, por este clima de incertidumbre de otro lado, suceden las cosas que estamos viendo ahora y se dan el alza de precios y quienes pagan no somos quienes estamos viendo estos temas, sino son nuestros electores, los ciudadanos de a pie. Ese es el problema y esa es mi preocupación. Solo aclarar que antes de la proclamación de parte del Jurado Nacional de Elecciones al presidente Castillo, el dólar ya estaba cuesta arriba, ¿se acuerda? Exactamente, pero eso es parte de un contexto de incertidumbre, de inseguridad, que en un primer momento antes de la proclamación se generó. Después, con la incertidumbre de quiénes posiblemente integrarían y ahora, ya conociendo quiénes son, y también los funcionarios, se sigue continuando con esa lógica de incertidumbre, inseguridad y que esto contribuye pues a que haya especulación. ¿Qué le parece? Usted es abogado, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué le parece ese contexto de que un fiscal, claro, dice él que ya renunció, todavía no le aceptan la renuncia, sea ministro del Interior? Mire, yo prefiero opinar en general sobre el gabinete y creo que ha sido bastante claro respecto a que nos ha generado diferentes emociones. En el interior de la bancada... Pero el tema del ministro es concreto, ¿ah? No hay ninguna subjetividad, son hechos concretos. No, claro. Pero a lo que voy es que finalmente es responsabilidad del presidente a quien designa y a quien no designa. Y nosotros tenemos que estar atentos y vigilantes a que se cumplan los perfiles, por lo menos, en las designaciones, ¿no? O que no haya ningún rastro de duda, por lo menos. Claro, yo estaba queriendo referirme al tema de la incompatibilidad de un cargo con el otro. Claro, vuelvo a decir y vuelvo a reiterar. Es responsabilidad del presidente de las designaciones. Debió, en este caso, haber visto las opciones y ver cualquier tipo de impedimento que se podría generar. Para nosotros, y vuelvo a decir, no en forma oficial como bancada, pero sí con los congresistas que la integran, tenemos muchos contrastes sobre las designaciones. Y han dejado pie a que se den estas situaciones exponiendo al primer gabinete a ciertos puntos flacos, dentro de los cuales está, eventualmente, esta designación, ¿no? Disculpe la expresión, si es muy atrevida, pero ¿ustedes le siguen teniendo, por decirlo de una manera así criolla, camote al señor Vizcarra? ¿O es que están cada vez teniendo más distancias de él después de todo lo que nos hemos ido enterando? Bueno, nosotros lo que tenemos es que estamos trabajando como bancada. Esa es nuestra única concentración. La etapa electoral ya pasó y el expresidente Vizcarra está concentrado en sus actividades personales. Nosotros estamos concentrados en procurar dar un equilibrio entre, en el Congreso mismo, y también buscar un equilibrio desde la moderación con estas decisiones que se vienen tomando en el país. Eso es lo que nos importa en este momento. ¿Qué opinan de Vizcarra? ¿Qué opina usted del señor Vizcarra? Bueno, si tuviera comunicación fluida con él, te podría opinar. Vuelvo a reiterar, nosotros estamos concentrados ahorita en lo que corresponde. que es ver el tema de los ministros y posteriormente las rondas de conversación y el tema de la confianza en el Congreso de la República. Esa es la única agenda que estamos nosotros priorizando. ¿Qué opino? Es una historia que ya pasó porque no estamos en época de campaña electoral. ¿Le parece, y esto no tiene nada que ver con la campaña electoral, que el presidente, en ese entonces, Vizcarra, hizo mal en vacunarse tras bambalinas y peor todavía en vacunarse ahora en este año? Él en su momento dio las explicaciones del caso y creo que a nivel nacional se emitió un juicio de valor. Tocar un tema que ya es parte del pasado no corresponde en una época donde tenemos que ser bien claros en lo que está en agenda. Y lo que está en agenda en este momento es sin duda el tema del gabinete y los planes que el gobierno va a implementar en estos primeros 100 días. ¿Usted es el accesitario, disculpe la ignorancia, que reemplazó a Vizcarra? Así es. Correcto. ¿Es cierto, se rumorea, usted descártelo o no, ¿es cierto que todavía habría legalmente, y se están moviendo para eso, en la idea de que así sea, que Vizcarra podría regresar al Congreso o eso está ya definitivamente ejecutado? Bueno, lo que tenemos entendido es que él está siguiendo un proceso de amparo, pero eso se tramita ante el Poder Judicial y eso es un fuero distinto al fuero en que estamos nosotros. Entonces, no tengo una burbuja para poder ver qué pasará en el futuro. Por lo pronto, mi aporte en este momento es estar atentos a este gabinete, a las designaciones, y ser lo más responsable en este momento para el país. El tiempo que tenga que durar, mi función. Última pregunta. La congresista del Partido Morado, Flor Pablo, la escuché hace días, me pareció con mucha indignación, muy dura, respecto del gobierno. Claro, cualquiera la escucha y le da la razón, porque argumentos hay. Mi pregunta era, ¿ya decidieron darle la confianza al gabinete del señor Obellido o todavía van a, digamos, a evaluar eso? Todavía no se ha tomado un acuerdo como bancada. Para llegar a ese punto, faltan muchos pasos. Lo que estamos ahorita observando son la probidad de algunos ministros y viendo y estando atentos y vigilantes a las designaciones de los funcionarios que los van a acompañar. Eso estamos haciendo en esta etapa. Ya como bancada, en su momento, después de las rondas de conversaciones y después de la presentación del gabinete o en el mismo interí, decidiremos cuál será la postura. Pero eso sí, pedimos al presidente la mayor de las reflexiones para poder calmar esas voces que están discordantes en este momento. Para dar esa tranquilidad y acabar, por lo menos, con esta incertidumbre que es mayúscula. Muy bien. Congresista, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Muy gentil. Que tengan buenos días. Gracias.